Seguimos en vivo, como les decía, vamos a hablar de este foro de economía social que se va a desarrollar en Roca durante tres días, en esta semanita nomás, y para contarnos un poquito cómo viene la organización de esto, estamos con Liliana y con Mariano, quien ya saludamos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿cuándo empieza un poquito esto y quién está motorizando la actividad? Bueno, nosotros pertenecemos a una de las organizaciones que está en esto, una de las tantas, somos integrantes de Haciendo Camino, el foro de economía social se viene haciendo hasta hace siete años, esta vez tenemos, digamos, la gran oportunidad de que sea acá en la ciudad, y va a ser desde el primero hasta el 3 de diciembre, viernes, sábado y domingo. ¿Siete años siempre en Río Negro, pero en distintos lugares o en el país? No, siete años a nivel nacional. Ah, o sea que va a venir gente de afuera. Va a venir gente de distintos lugares del país. Qué bueno. Se están inscribiendo de manera digital, online, y bueno, hasta ahora tenemos cerca de 120 inscriptos, pero creemos que van a ser muchos más, digamos, estamos trabajando para que sean más, porque bueno, mucha gente a último momento se ocupa de esas cuestiones de las inscripciones, y creemos que muchos también se van a inscribir el último día. El foro comenzó en el 2010, fue recorriendo distintas ciudades, Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, Mar del Plata, La Plata, y el año pasado en Catamarca, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de participar desde la asociación Haciendo Camino con otras organizaciones del Alto Valle, y bueno, de ahí nos trajimos la responsabilidad de que el próximo foro sea en la Patagonia. El año pasado viajamos un grupo importante de gente vinculada al microcrédito, a ferias de artesanos y de emprendedores, como la Interferia, de la Feria de Cipolletti, Feria de Economía Social y Solidaria de Cipolletti. Bueno, ese conjunto de organizaciones nos trajimos de esa responsabilidad. Asumieron la responsabilidad. Y en un foro, ¿qué hay? ¿Con qué se va a encontrar la gente? A ver, cuéntale, así los tentamos para ir. Sí, cómo no. Por un lado va a haber trabajos en comisiones por región, de la gente que trabaja para la economía social, como para tener un panorama de la situación, digamos, nacional de todos los sectores de la economía social. El sábado, que creemos va a ser el día que puede participar más gente, va a haber dos paneles, van a haber ocho paneles, pero en simultáneo, de distintas temáticas, ¿no? Economía feminista, pueblos originarios, recursos. Software libre, educación, comunicación, bienes comunes. Aquí está lo de la soberanía alimentaria también. Soberanía alimentaria. Sí, sí. Bueno, todas esas temáticas, cada panel va a contar con alrededor de cuatro expositores, cuatro o cinco expositores, según los paneles, fábricas recuperadas también. Y, bueno, la idea es que, como van a ser en dos turnos y cuatro simultáneamente, la gente va a poder optar, participar en dos. El de la mañana temprano, sábado a la mañana temprano, y sábado a media mañana, van a poder elegir entre esas propuestas, que, bueno, fue la única forma que tuvimos para poder tener la diversidad de temas y, bueno, la mayor riqueza de experiencias a presentar. Bien. ¿Habrá una feria de intercambio también? Va a haber una feria, la feria va a ser el sábado a partir de las siete de la tarde en las dos plazas céntricas, Plaza Belgrano y Plaza San Martín. Va a haber, bueno, van a haber feriantes de todo el país que están participando del foro. Va a estar la gente de acá también de la ciudad. Va a haber espectáculos, ¿sí? Va a estar Luisa Calcumil, los sonederos del Trópico Quimbo, Alparguita Gastada. Va a haber murgas también. Va a haber una muestra fotográfica al aire libre. Bueno, está pensado como para que se acerque la familia, digamos, para que disfrute, para que conozca todo lo que se produce, para que la gente del país pueda mostrar lo que realiza, porque es una expoferia, las organizaciones también van a poder mostrar parte de su trabajo. Así que, bueno, los invitamos. Es el sábado a partir de las siete de la tarde en la plaza. Pregunta que tendría que haber hecho al principio. Para el que no sabe, ¿qué es economía social? ¿Qué se define como economía social? Bueno, la economía social, entendemos, aquella que pone al ser humano en primer lugar y que entiende que la actividad económica, tanto la producción, la comercialización, la distribución, tiene a la realización de la persona en primer lugar por encima del lucro. Así que privilegia aquellas experiencias donde la gente se une, se organiza para buscar la satisfacción de las necesidades desde un lugar buscando la igualdad y el acceso de todos al buen vivir, a la vida. Entender lo económico para la reproducción de la vida y no como una forma de acumulación. Ese es el sentido. Clarísimo. Bueno, más allá entonces de compartir espacios, de de alguna manera capacitarse, conocer y demás, sobre el cierre también habrá como el pensar juntos en un plan de trabajo, acciones, en cómo seguir adelante también. Por ahí, digo, continuando con la definición, por ahí alguna experiencia concreta, donde la economía se transforma en social. Sí. Cuando gente se agrupa y se organiza para conseguir algo que de manera individual no puede, se está haciendo economía social, las ferias de emprendedores, las cooperativas, mutuales. Después hay organizaciones de la sociedad que colaboran y contribuyen, por ejemplo, organizaciones que trabajan con las finanzas solidarias, el microcrédito, sería otra forma y otra experiencia, ¿no? Las fábricas recuperadas, las experiencias de las comunidades que también luchan por el derecho a la tierra, para la existencia y para la realización y la vida en comunidad, eso también es economía social. Está incluido, bien. El cierre entonces será esto, pensarse juntos hacia adelante en cómo se ha habilitado. Una agenda de trabajo, las conclusiones de la situación actual, pero bueno, ya llevarnos una agenda de trabajo en tres días, con la amplitud, digamos, de la economía social, ya es un gran avance, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Queríamos aprovechar también para invitar, mañana, mañana no, el viernes, va a estar la inauguración de una muestra fotográfica, en el marco también del foro, el fotógrafo es Daniel Minsky, acabamos de colgar las fotos, son muy bellas. En Casa de la Cultura, ¿no? En Casa de la Cultura, sobre tres fábricas recuperadas de Buenos Aires, así que esa sería una actividad que también queremos invitar a la comunidad para que se acerque. Durante el foro se van a pintar cuatro murales, va a haber realizadores de acá de la ciudad, está Karina Romero, Sebastián Mancilla, Laura Recondo y Maximiliano Merani, que es de la ciudad de Cipolletti. Así que, bueno, queremos también invitarlos para que lo compartan. ¿Cómo hace la gente para inscribirse entonces y ver en detalle el cronograma para anotarse? Bien, tenemos una página de Facebook que es Foro Hacia Otra Economía, lo pueden buscar de esa manera en Facebook y ahí van a encontrar la planilla de inscripción. La primera publicación que aparece, la publicación que está marcada para que quede en la cabeza de la página, ahí encuentran la planilla de inscripción, donde encontrarán el programa actualizado al momento. Genial, genial. Diana Manero, muchas gracias, es muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.